Inversión haciendo crecer el dinero antes de invertir analiza estos cuatro factores rendimiento esperado cuál es el beneficio o utilidad que esperas recibir por la inversión que realizarás riesgo aceptado qué nivel de incertidumbre estás dispuesto a correr para lograr el rendimiento esperado ten en cuenta que las inversiones más rentables suelen ser las más riesgosas horizonte temporal plazo cuánto tiempo se mantendrá la inversión corto hasta un año mediano de uno a tres años largo más de tres años liquidez con qué facilidad necesitas disponer del dinero invertido según tus expectativas de inversión puedes ubicarte en un perfil de riesgo y optar por la alternativa de inversión sugerida perfil conservador si deseas tener estabilidad y manejo del dinero en el corto plazo un cdt es perfecto para ti perfil moderado si deseas maximizar el dinero en el corto o mediano plazo y estás dispuesto a correr un poco más de riesgo un fondo de inversión y títulos de deuda pública son precisos para ti perfil arriesgado si tienes un horizonte de inversión a largo plazo y puedes soportar pérdidas en el corto o mediano plazo las acciones son una buena opción saber más es tomar las mejores decisiones financieras para hacer crecer el dinero porque en el importancia de la educación financiera